En un ambiente de fiesta, Los Cabos recibió a los turistas procedentes de Dallas y Phoenix. Alrededor de las 11 de la mañana arribó al aeropuerto internacional de Los Cabos, el vuelo procedente de Dallas con 132 pasajeros. El cual fue recibido con rocíos de agua y al arribo de los turistas, el son de mariachi y entrega de presentes, se dio la bienvenida y el agradecimiento por regresar de nuevo a este destino tras el paso de Odín. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.